Imágenes, músicas y animes a sus respectivos creadores y un saludo para Dark Souls Vampire. Ahora si que empiece Enki con Ki y oscuridad saldría disparado hacia la Deidad Suprema. Apareciendo un Fénix negro lanzándoselo pero la Deidad Suprema con un hechizo lo regresaría. Pero Enki con una gran gara de oscuridad golpearía al Fénix mandándolo al suelo haciendo que explote y con un gigantesco impulso de Ki y con su mano cubierta de fuego negro. Golpearía a la Deidad Suprema haciendo que se incline pero la Deidad Suprema con sus alas. Haría una gran corriente de viento que haría retroceder a Enki que se cubriría de mucho fuego pero muchas lues saldrían de la Deidad Suprema saliendo miles de hechizos y Enki. Con velocidad empezaría a girar en el aire y con una gran ola de fuego desintegraría. Muchos ataques pero al disiparse el fuego un gran puño lo sorprendería pero con una. Voltereta se subiría en el puño pero una esfera de luz lo golpearía y miles de ataques lo acribillaría a Menki y Azi que no viniste a solo miles de ángeles estarían enfrente de Enki. Protegiendo a la Deidad Suprema con Zoro estaría golpeando a el rey demonio pero no lo movería rey demonio niño si no lo sabes yo tengo una habilidad que me permite no recibir. Daño Zoro lo sé pero cualquier habilidad tiene su punto débil y si no fuera a Azi Dimi. Porque no luchas con la Deidad Suprema porque con esa habilidad serían invencible y de un gran golpe lo haría retroceder rey demonio lo supo muy rápido con su gran espada. Intentaría golpear a Zoro pero él de una luz amarilla lo esquivaría y con fuego azul lo atravesaría y con una sonrisa diría eres frágil de una luz amarilla volvería a desaparecer. Volviendo a atravesar a el rey demonio pero el rey demonio se regeneraría y unas llamas moradas golpearían a Zoro pero solo lo atravesarían y diría Azi que trajiste a demonios. Esto será divertido con un gran muro de lava que alcinaría a muchos demonios pero un demonio con cuerpo de caballo y fuego saliendo donde debería estar su cabeza lo atacaría Zoro. Vaya si es el demonio original pero demonio intentaría golpear a Zoro pero solo lo atravesaría Zoro a dios una grieta se formaría en frente de el puño de Zoro mandando a volar. A el demonio con Enki él estaría esquivando muchas esferas de luz Enki y ya me canse 20. Phoenix saldrían disparados explotando y matando a muchas diosas millones de ataques esta vez se dirigían a Enki Enki que esa diosa tiene magia infinita o que de un giro crearía un tornado de llamas negras te desviaría muchos ataques pero un que parecía una espada atravesaría el tornado clavándose en la armadura de Enki Enki estivo servando pero no diría nada más cuando muchas espadas atravesarían el tornado Enki sin duda se movería rápido esquivándolas pero más espadas lo esperaban empezaría a correr escuchando como las espadas se clavaban donde él pasaba Enki debo pararla de un salto empezaría con sus manos cambiar de dirección las espadas hasta que se una que desvió haría que las que venían espíasen a chocar entre ellas dándole tiempo a crear un fénix que lanzaría con reala deidad suprema pero ella con el mismo hechizo de antes lo devolvería pero no vería que las espadas que iban contra Enki se derritieron dando de paso esquivando el fénix que lanzó y griega con una gara gigante de materia oscura golpeándola en un costado pero espadas atravesarían la gara gigante de Enki desapareciéndola con Zoro estaría estivando a el rey demonio ya el demonio original hasta que de un láser amarillo atravesaría el demonio original y sin perder tiempo se convertiría en un fénix azul y de un destello amarillo aparecería encima de la cabeza de él redemoni dándole un patada haciendo que se incline y cayendo en picada y aprovechando que el rey demonio estaba inclinado lo golpearía en la espalda haciéndolo caer el demonio original que se había regenerado lo atacaría con fuego morado pero Zoro con una llamarada azul con lava lo superaría quemándola el demonio original y griega apareciendo en la parte de caballo le daría una patada haciéndolo estrellarse contra él suelo creando un cráter lanzando lava de una mano y con la otra hielo convirtiéndola en obsidiana Zoro ahora si me puedo consentir a solo en ti con un giro esquivaría la espada de el rey demonio y Zoro podía ver si reflejo en la espada pero parándose en la espada empezaría a correr y de un voltereta girando a todos lados lanzaría lava y fuego azul que desintegraría a muchos demonios al caer en la espada de nuevo ve agacharía con la pierna enfrente como haciendo una varida quedando su cara a centímetros de el puño de el rey demonio con un gran pisotón rompería la espada de el rey demonio y con la parte de la espada rota la agarraría lanzándola contra el rey demonio que por la velocidad no la pudo esquinar clavándose la y Zoro con su forma de fénix se lanzaría contra la parte clavada de la espada y enfrente de esa parte daría un giro quedando sus piernas apuntando a la espada y de un gran impulso la clavaría con más profundo con enki desaparecería la gara gigante y recibiendo una espada que agrietaría su armadura enki mierda miles de espadas lo rodearía y griega sin opción unas alas negra anchas de oscuridad aparecerían y de un giro crearía mucho viento pero las espadas seguían enki aún no es suficiente las alas se harían más grandes haciendo muchísimo más viento que las lograría desviar enki si sigo así me terminaré cansando un puñetazo gigante lo golpearía pero antes de chocar contra el suelo con sus alas que se convirtieron en manos le detendría y con un grito empujaría la mano de la deidad suprema hacia atrás fuego saldría de la mano de enki saliendo un gran torrente y rápidamente con las manos gigantes se inclinaría hacia enfrente tomando más impulso golpearía la mano de la deidad suprema haciéndola estrellar contra el suelo y cayendo leen la mano no dejando que la levante y por último con un puñetazo rodeado de fuego en forma de fénix le daría en la mano arrancándosela por la potencia hasta aquí el cap el siguiente lo deciden ustedes